Una de las preguntas que se hace todo el mundo es ¿Cómo te llamas? Jordi Bueno, y cuéntanos un poco cómo empezó todo Pues la verdad es que no sé ni cómo empezó Yo tenía una vida muy normal, con mi trabajo, mis amigos, mi rutina Y de golpe la gente me empezó a reconocer Iba por la calle y notaba las miradas de la gente Reacciones que no entendía La verdad, incluso había gente que me pedía selfies Y yo pues encantaba Evidentemente tal éxito comporta alguna envidia Pero he de decir que la admiración ha sido superior Ha recibido miles de cartas, millones de regalos que anunciarías, la verdad Me encanta el olor a coño Y era una fiesta continua Alcohol, pasta, drogas, discotecas, tías, pim pam pum Es que me inflé a follar Yo predecimosis al señor Jordi Y con el sobrante me hice esta chupa Sí, sí, me pidieron que fuese la imagen de una bebida energética La tranca Y despierta el negro que llevas dentro Escribieron una biografía sobre mí El efecto era imparable Era un puñetero influencer Era la mezcla perfecta entre el rubius y cabronazi La gente me perseguía, era exagerado Pero de golpe Todo se acabó Se fue Otros memes empezaron a sustituirme poco a poco Otros volvieron por la última vez Fue como despertarse de un sueño Cuando has estado en la cima Bajar cuesta Cuesta mucho Pero yo no puedo mantener todo esto Ya no tengo un duro Nada Pero soy Jordi El negro de WhatsApp Y acabo de crear una escuela de coaching Para subir la autoestima de todo el que lo necesite Puedo ayudaros Jordi fue mi primer novio Fue una relación muy dura Pero siempre me hizo sentir bastante llena Y la ruptura me dejó muy dolida ¿Ya está? Sí Perdona, ¿se te ha caído algo? No, me estaba rascando la puntita ¿Por qué siempre te coges aquí? ¿Lo de la toalla? Porque hay cargo vacío a la izquierda Hasta aquí, muchísimas gracias Hasta aquí, muchísimas gracias No, 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 no Gracias.